Hola chicos, fresco, 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 fresco Y bueno, 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 hola que tal viejas chimosas como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les da unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que que les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para este video Pues empecemos con que en cuestión AuronPlay el día de ayer en su directo de Twitch Le preguntaron un poquito si jugaría nuevamente Roost A lo que pues bueno, él mencionó que él preferiría que le dieran una patada en los huevardos o en el Q creo Antes de volver a jugar Roost, o sea, esto es interesante la verdad y ahorita lo comentamos más a detalle Egolan, hostia, mira ahora Creo que me apetece más que me metan un puño en el Q que volver a jugar a Roost Y soy totalmente honesto, no sé que me apetece más Si alguien me introduzca un puño en mi... y lo empieza a girar así O jugar a Rust Yo diría que me quedo con el puño en mi... O sea, no sé por qué no me apetece nada, ¿ves? Como les comento, esto es bastante interesante por el hecho de que, bueno, vimos que a AuronPlay le estaba gustando bastante Roost cuando jugó O sea, vemos que no tenía ningún problema, vemos que estaba él tranquilo haciendo sus cosas No vimos que salió peleado con nadie de ahí, vimos que por lo contrario él fue uno de los que estaba tranquilo De los que no se metió en ninguna polémica Y vaya, se le veía que le gustaba el juego Y ahora que mencione que ya no volvería a jugar Roost, por lo menos en este tiempo Pues se me hace interesante Porque no sé qué es lo que habrá pasado entre él y el juego en cuestión Para que definitivamente ya no quiera volver a jugarlo O sea, eso es algo que verdaderamente es interesante de analizar Porque como les comento, hasta donde yo tengo memoria no ocurrió nada, absolutamente nada Como para que AuronPlay diga ahora que no quiere volver a jugar Roost Vamos a suponer aquí un poquito, quizás tenga que ver Porque él al estar metido en el servidor y demás Vio toda la polémica que se armó en cuestión Entre, pues vaya, los youtubers, streamers Y quizás sea esa misma toxicidad la que ya no quiera volver a repetir Y por eso es que, pues, Roost ya no lo quiere volver a tocar ni con pincitas Por la actitud en cuestión que tuvieron otros streamers Simplemente estoy suponiendo, ¿ok? O quizás tenga que ver con el juego Que ya se hace tan monótono Y que ya no hay muchas cosas que hacer Y precisamente lo deja por eso Y que le aburre ya en estos momentos Y esa es la razón por la que ya no volvería a jugar este preciso juego No lo sé, como les comento, simplemente estoy suponiendo mis teorías locas Ya saben Pero bueno, ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre que el día de ayer DeadRebel hizo un tuit Puso un tuit En el cual menciona lo siguiente Toca pensar a quién invitar al desafío Minecraft La idea es simple Cuatro semanas de Minecraft Hardcore Mobs Nuevos voces Y eventos Eso sí, necesito gente comprometida Y con tiempo para algo así Etiqueten a sus streamers favoritos Invitados Les servirán un correo a OMD Bueno, yo arrobaría desde aquí a Ninja Y a Chicharito Bueno, ahora El señor Dead está organizando Un evento de Minecraft Como lo acabamos de ver Una serie Hardcore Ahora que está esta moda De hacer series colaborativas Con muchos streamers Pues igual se está aprovechando esto ¿No? La verdad Dead, hasta donde tengo entendido Siempre ha sido una de las personas Que ha hecho muchas colaboraciones En su momento Invitaba a muchos streamers YouTubers A jugar Minecraft Me acuerdo que él era uno de los principales organizadores De lo que era UHC Y la verdad Juntaba a varios streamers Así que Me parece perfecto Que ahora Dead Esté retomando nuevamente Esa etapa En la que pues vaya Está conviviendo nuevamente Con más personas ¿No? Porque hubo un tiempo En el que ya no veíamos hacer Prácticamente nada Refiriéndonos a organizaciones Con otros YouTubers Y ahora pues Me alegra Me alegra que Dead Vuelva a hacer algo Que la verdad Estaba bastante chévere Porque organizaba eventos Muy buenos Y que en su momento Pues eran top en Twitch Así que pues bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Y ya les iré informando Igual más Sobre este mismo Dead desafío Minecraft De Dead Reveal Pero bueno Ahora pasando a Esta siguiente noticia La cual es sobre Wismichu Slash Dallas Review ¿Y qué sucede? Pues vaya Resulta ser que Aún hay conflicto Entre estos dos Esto es algo Que aparentemente No tiene terminación No tiene una finalización Aparentemente Creo que ninguno De los dos Va a descansar Hasta que El otro Quede completamente En la mierda Así que bueno ¿Qué sucede ahora? Pues resulta ser Que tanto Wismichu Ha ido publicando Historias de Instagram Tirando pullitas Exponiendo por ejemplo A personas Que le dicen Literalmente todos los días En sus historias de Instagram Cárcel 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 O sea Esto también Esto ya es un poquito Exagerado O sea ¿En qué momento de tu vida Te pones a comentarle A responderle A una persona Cárcel En sus historias de Instagram Todos los días O sea ¿En qué momento? Pero bueno Wismichu He hecho las siguientes historias de Instagram Correcto amigo Dices bien Solo te falta Una pequeña puntualización Y es que colecciono Denuncias Ganadas Cuídate Realmente perdió Con lo del botellazo No sé por qué dice Que realmente tiene todas las ganadas Cuando es un hecho Que el botellazo Estuvo ahí Perdió Objetivamente Dallas le responde Precisamente esto Que dice Ganadas Dice El criminal convicto Mientras intenta fingir Que no tiene antecedentes Cuando sí los tiene También Wismichu Le ha ido dando Me gusta Este tipo de tweets Que dice Cuando existió la polémica No le di importancia Apenas si entraba A la carrera Imaginar Lo que se siente Estudiar 5 años De derecho Para que en Twitter Vengan niños Diciendo que Dallas tiene razón Y Wismichu Va a ir a la cárcel De locos Los peritos Los jueces Y vemos ahí El like de Wismichu Así que pues bueno Aquí se siguen tirando Ambos dos Es un cuento De nunca acabar Esta situación Pero en fin Ustedes que piensan De este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Que el día de ayer Bueno primero Empecemos diciendo Que ya están confirmados Prácticamente todos Los youtubers Streamers Que van a estar En la nueva serie De Vegeta y Willy De piratas La verdad Yo estoy emocionado Por verla Honestamente Voy a ver esa serie Desde la perspectiva De Vegeta Voy a retomar A volver a ver Una serie de Minecraft Como lo solía hacer En mis viejos tiempos Voy a ver esta serie Sin ningún problema Y ahora Quiero decirles Precisamente Quienes son los confirmados Bueno sabemos Que obviamente Va a estar Willy Rex Va a estar obviamente Vegeta O como no Va a estar Fargan Jesús Heron Herni Mister Elias 360 Lexosi Arojit Y el día de ayer El propio Alexby Confirmó Que iba a estar Llega el piratilla Más travieso El pirata Más traviesillo Con 10 años Por mandamiento En popa toda vela No corta el mal Si no buena Un velero Bergantín Eh A ver No creo que fuera Ningún secreto Pero Eh Confirmamos Ojos Nos han dejado entrar Vamos Piratilla Mira este piratilla Mira este piratilla Quien será la persona De arriba Ese piratilla Si señor Obviamente Bueno no era ningún secreto Pero vamos a estar en la serie De piratas Vale La serie de piratas Con esta gente Quedan todavía Por anunciar Alguien No se Ok va 9 Sabemos que falta Un otro Otro integrante En esta precisa serie Quien será Es que el propio Willy Termino diciendo Filtrando Básicamente Que Rubius Iba a estar En esta serie Así que si El siguiente Que queda por confirmar En esta serie Va a ser Rubius Hoy hemos estado En reunión Prácticamente todos Menos Rubius Que se ha quedado dormido Eh Todos los miembros Que vamos a hacer Casi se me escapa El decir Cuántos vamos a ser Pero bueno Vamos a ser más de 5 Y más de 10 Eh Esto espero que lo podía haber dicho La verdad Y hemos estado viendo Pues Normas Eh Yo que sé Además siempre decíamos Vale Esto no se puede hacer Pero imaginaros Soy Rubius Y quiero romper este bloque Y digo Voy a romper la isla entera ¿Qué hago? Entonces Tenemos que poner siempre El papel de Rubius Que es el mal de antes Entonces vale Y si soy Rubius Eh ¿Qué me va a parar a mí Para irme aquí E investigar Por no sé Así A Willy se escapó Es que de verdad Willy es malísimo Para guardar secretos Pero bueno La verdad Como les comento Me parece bastante interesante Y como ya lo he comentado En otro video Hubo un poco de hate Por esta serie Porque no habían invitado A tal tal persona Pero como se comentó Esta es una serie Entre amigos Y ahora También me parece interesante Que Willy y Vegeta Literalmente Hace apenas unos Dos años Tres años atrás Ellos únicamente Hacían sus series Entre ellos dos Y nada más Y ahora pues Se estén quejando De que no inviten A otros youtubers Al final de cuentas No todas las series Tienen que estar Todos los streamers ¿Saben? Pero bueno Ustedes que piensan De esto Saben que lo pueden Que en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Importante De todos estos Chin Me decía más que decir Yo estoy viendo Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!